buen día 6 de octubre saliendo de la y pf de puerto rico que estoy muy agradecida con todos los de acá con los playeros con la dueña que se me acercó y me preguntó vos sos la viajera si cualquier cosa que necesites a tu disposición la verdad un lujo la atención de esta estación de servicio las chicas del café también me dejaron enchufar así que nada reviendo como verán un día gris muchos sentidos ayer llovió mucho 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 pero medio que de a poquito está queriendo salir del sol bueno y ahora nos estamos yendo para la gruta del indio tengo exactamente 20 kilómetros y hacia allá vamos a ver con qué nos sorprendemos a un puerto rico gracias hay otro cartel de puerto rico no lo había visto viniendo de allá luces prendidas y cinturón puesto también todo en orden para salir a la ruta y acá estamos nuevamente en la ruta número 12 me tuve que tirar a la banquina porque miro así por el espejito y veo la puerta del portón de atrás abierta chicos no 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 lo puedo creer encima por adentro no me di cuenta porque tengo la toalla colgada acá atrás mío bueno cosas que pasan por suerte no perdí ningún colchón no perdí nada yo ya había notado que la puerta de atrás no tiene el cierre o sea me ha pasado de estar durmiendo y medio empujar la puerta que se me abría y digo pero si puse el seguro como no trabo bueno no evidentemente esa puerta no sé qué pasa si es si todas las berlingo partner son así de que el portón trasero no está sincronizado con el cierre automático con el cierre va de la camioneta raro no pero bueno yo que sé por suerte no perdí nada me hizo reír esta situación llegando a gruta india parque natural municipal gruta india de 8 a 20 hay teléfonos acá marca que hay camping hacia allá vamos como vieron al principio del camino era como un empedrado y después se hace ripio y eso que anoche llovió un montón pero está perfecto tiene mucha piedra bien agarrada la tierra colorada así que vamos bien 4 kilómetros para llegar a destino y acá llegando al parque natural municipal gruta india mira qué linda las instalaciones que se ven vamos a ver qué onda cuánto sale y toda la historia para pasar el día y perra y no sale mil pesos hay servicio de cantina me dijo el chico baños con agua caliente enchufe y estos pinchitos no son para la parte de acá bueno me dejo que lo siga así me estaciono y yo después salgo a recorrer antes que se venga la lluvia y que siga creciendo el río porque el río está creciendo mucho y puede ser que lo cierren con juan que me está dando una mano porque miren me quedé atascada porque pensando en la lluvia en protegerme con estos árboles frondosos me metí acá bueno vamos a ver si salimos lamentablemente con juan probamos todo la alfombra las piedras el pozo taco por atrás se despegó un poquito porque estaba pegadísima al árbol ahí está un poquito abollado pero bueno no se llegó a romper aparentemente igual no me preocupa y nada a esperar que venga algún samaritano con una 4x4 y me saque de acá me voy a conocer la gruta chau parque natural municipal gruta de linda gruta india municipalidad natural park in grot misiones argentina al entrar a los senderos sólo con zapatos cerrados mantenerse hidratado camine atento al piso conserve sus residuos no alimente a los animales conserve el silencio mantenerse dentro del sendero usa repelente ingrese al agua bajo su responsabilidad ingreso al agua bajo su responsabilidad por supuesto que no voy a ingresar al agua y miren justo todo en un dado mira lo que me decía el caminito claro porque el río este está creciendo y el camino lo tienen que levantar guau 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 con qué fuerza que viene está así que viene con tierra colorada y miren el color yo que no me quiero mejor por la lluvia y me voy a mojar acá entrando a la gruta como es lo mío y bueno no me queda otra vamos la gruta india o gruta 3 de mayo fue ocupada por grupos altos paranaenses y luego por los caigan posee una antigüedad aproximadamente de 4000 años sus dimensiones son de 120 metros cúbicos linealmente posee 40 metros de frente 30 de profundidad y 750 de altura en la boca de entrada se han encontrado restos de material lítico cerámica restos óseos de animales y humanos material conchífero entre otras fue declarado patrimonio cultural de la provincia de misiones el 6 de octubre del 2005 y acá estamos en la gruta miren gente la belleza de estas raíces parece trabajado parece cerámica trabajada me hace acordar a la casa de carlitos de villa general belgrano que trabajaba con y simulaba las ramas una belleza una belleza nativo señor y heredero del lugar el fresco en la tierra del arroyo 3 de mayo guarda por siempre tu alma india y un rumor de idioma guaraní se arremolina rompiendo el misterio profundo de la selva bueno acá viene un señor con una ducato que creo que la tiene camperizada pusimos la linga pero ahora se quedó él vos podés creer no 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 Gracias por ver el video 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 Que estoy editando en este momento Comiendo unos frutos secos O sea, algo sano Y algo no tan sano Escribiendo en mi libro viajero Las anécdotas del día de hoy Este, que lo amo Amo a los chicos de viajar vale la pena Cintia y Andy que andan por Estados Unidos Y bueno, nada Como dije antes Relajando de este día Complicado Pero bueno Como siempre dicen Nunca estás sola Siempre aparece gente Y te ayuda Principalmente Gracias Gracias Tuve que venir a mi anotación No, soy un desastre José y Marta José y Marta Que son de Bolívar Gracias, gracias Y a Karina, Juan Que son de acá del parque Y gracias también a Melody y Alan Que se acercaron también a ayudar Así que, gracias Y allá donde se ve bien oscuro Está la cascada de la gruta Supongo que deben escuchar el ruido Y hoy salió cena En sala de zanahoria, huevo, salchichita Galletitas, mayonesa, sabora Y sigo editando Sigo trabajando Y sigo con la cervecita Ahí vamos Buen día gente Hoy despertando acá En el parque de la gruta india Con este sonido Dormí de maravilla Estaba muy cansada Y acá tengo unos amigos De Mar del Plata Antes de seguir ruta Vamos a hacer una toma acá De la gruta del indio Miren las mariposas Me van a seguir volando Miren como bajó el río hoy Ayer estaba ahí al límite el puente Y hoy es otra la vista con el sol Vamos hacia la gruta Lo que es la juventud Acá los chicos metiéndose Dicen que está congelada Y sí, debe estar congelada Pero miren qué lindo Metarse ahí Y ahora sí Siendo la Una y media Trece Treinta y tres minutos Saliendo Del parque municipal Del parque municipal De gruta india Hay cabañitas No sé si lo había mencionado Y allá me había quedado Acá Una vueltita Y bueno Y ahora sí Vamos hacia Monte Carlo Cuarenta kilómetros Nada más Y me voy a encontrar Con la fiesta De las orquídeas Un dato que me pidió Una seguidora Acá está prohibido Ingresar con mascotas Como en todos los parques Nacionales Provinciales Reservas naturales No permiten las mascotas Así que Dato que voy a empezar A incluir En todos mis videos Lamentablemente No estaba Juan ahora Para despedirme Y agradecerle Toda la buena onda Y el apoyo Y la ayuda de ayer Con el tema De la camioneta Me faltó también Hacerme una foto con él Con Karina De acá De la cantina Pero bueno Siempre falta algo A seguir ruta ahora Y ahora nuevamente En la ruta nacional Número 12 Con sol Hoy se disfruta más La ruta Y acá llegando A Monte Carlo Tiene un dorado De bienvenida A Monte Carlo Y había informe turístico Pero la verdad Como está tan cargada La ruta Yo ya sé que está La fiesta Ya sé que ahí En el playón Donde se hace la fiesta Se puede pernoctar Porque eso me lo contaron Mis amigos nuevos De Mar del Plata Que estuvieron ellos Ayer ahí Así que bueno Vamos Para el centro De Monte Carlo A la fiesta de la orquídea Hermosa entrada Toda arbolada Me encanta Cuando los árboles Se juntan así arriba Y hacen un hechito Una arcada Me encanta Bueno Últimamente Román Me está llevando A cualquier lado Chicos No sé Habitualmente Era como que Automáticamente Me llevaba a la plaza A la iglesia A la comisaría A toda la historia No Últimamente Me lleva así A un barrio Me dice Llegaste Bueno A la casa de quién De Pedro O de Juan No sé Bueno Me voy a buscar la plaza Y acá Llegando al predio De la fiesta de la orquídea Vamos a ver Dónde nos podemos estacionar Tengo entendido Que acá Se puede pernoctar Así que bueno Vamos A ver Si encuentro un lugar Con sombra Sería genial Bienvenido Fiesta nacional De la orquídea Fiesta provincial De la flor Tu lugar de destino Está a la derecha Salida Para allá ¿Para allá no? ¿Para destacionar, doña? Sí ¿Su ticket? ¿Qué ticket? De destacionamiento Recién acabo de llegar No sé Sería 200 Bueno Pero para Tengo entendido Acá se puede pernoctar Puedo pasar la noche Me dijeron En el estacionamiento Del predio No sé si es este Si es allá Acá no se lo cobramos Estacionamiento Tiene que pasar para allá Y ahí Y me puedo quedar a dormir Ah, no sé Si hay para dormir acá Por eso Quiero averiguar Porque para estacionar Directamente Donde ya voy a pernoctar Porque capaz Si pago acá Y después tengo que ir A otro lugar Y vuelvo a pagar No, no creo A ver ¿Sabe qué puede ser? Sí Entra acá Sí Y pregúntale a los muchachos Que tienen Lo de mamá De estacionamiento Están todos ahí Con chaleco y todo Ajá Pero un traído Le van a explicar mejor Guarda Sí, sí Y acá llegamos Vamos a ver Qué hay que pagar Como vieron La lista de precios Jubilados 400 pesos La entradita Ahora me voy Al baño Y después A recorrer Y a fotografiar Toda esta maravilla Puestito de helado Puestito de agua caliente Cerva La aguantadora Y todos los puestitos Con las orquídeas Hermoso está el lugar La aguantadora La aguantadora La aguantadora La aguantadora La aguantadora en este tienen una variedad re distinta a una de la otra el tamaño el color la forma una belleza me habían dicho que hay más de mil variedades en orquídeas y ah y 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 me parece que le pifíe el mirador mirador es más arriba la primera calle mano izquierda hay dos caminos tierras el que baja es el mirador el que baja es el mirador el club de pescamos de oro un club privadoso claro ahí le falta el cartel que diga mirador que dice prefectura sí claro pero uno que no sabe no si quieres bajar a conocer no hay problema y doy una vueltita y y y y el mirador más o menos se ve lo mismo que acá o es otra de otra vista se ve un poco más amplio capaz bueno vamos a mirar las dos cosas gracias bueno como escucharon club de pesca monte carlo privado pero bueno vamos a hacer una mirada acá en el estacionamiento porque igual tengo que retomar y para el otro lado y acá estamos en el mirador del club de caza y pesca de monte carlo miren qué lindo que se ve mira el muelle está lleno de agua se ve que está crecido esto bueno nos vamos para el mirador y ahí está la isla como era que se llamaba kuritawi bueno después lo pongo escrito porque no me acuerdo no 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 Gracias por ver el video.